Tú me invitaste a ser parte de tus sueños Entre canciones y licores despertamos abrazados al silencio Y amanecimos de la noche siendo dueños Yo te buscaba desde hacía mucho tiempo Como la luz entre los dedos tus caricias fui tejiendo Y te hice mía sin pensar que amanecer contigo algún día llegaría Y te hice dueña de mis noches de soledad Que ahora tú llenas Y te hice mía como quien sueña Y descubre que vivir lo que vivimos valió la pena Cuarto en penumbra donde te amé En un rincón nuestros deseos se hicieron presa de la piel Cuarto en penumbra Tu desnudez me regaló la luna llena Como quien besa el alba y sueña Cuarto en penumbra Donde soñé Y fue tan lindo en tus brazos Volverme en ti Amanecer Cuarto en penumbra Cuarto en penumbra Donde te amé En un rincón nuestros deseos Se hicieron presa de la piel Por tu emperlumbrar Tu desnudez Me regaló la luna llena Como quien besa el alba y sueña Por tu emperlumbrar Donde soñé Y fue tan lindo en tus brazos Volverme en ti A amanecer Y fue tan lindo en tus brazos Y fue tan lindo en tus brazos Y fue tan lindo en tus brazos